Hola, soy Daniel y bueno, este video no lo pensaba hacer porque estaba trabajando pero cuando estaba subiendo el video de Palenque en mis redes sociales, en mensajes, en Whatsapp me decían, graba, ve a grabar, ve a grabar y pues no tengo tiempo, ahorita estoy ocupado sin embargo tuve que ir a San Felipe a grabar ese video porque si hubo como 15 personas que me dijeron ve a grabar, ve a grabar, ve a grabar, aunque sea 5 minutos ve a grabar y pues tuve que ir a San Felipe de rápido para ir a grabar así que pues te dejo lo que encontré y nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vine de rápido y este no debería estar aquí, pero bueno, tengo como 10, 15, 20 minutos para estar aquí en San Felipe, así que no esperen gran cosa, así que vamos a ver que más encontramos encontramos gente de la India, vamos a ver que nos dicen, aquí estamos en San Felipe ¿Tu país cuál es? ¿Tu país? ¿Tu país? Japón Ah ok, pura cosa japonesa, ¿tienes? Ah ok, deja ver Me llamo Mania, ¿cómo te diría Mania en japonés? Mania, no cambié el nombre Ah no, no, nada, 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 nada ginesamente Es más rápido y apologies Disculpa, eres de Japón, verdad? Si, de Japón Y que estás haciendo, o sea, que estás cocinando? Boritas de pulpo y boritas de arroz de carne Ah, está muy interesante Este, ¿qué hay de cierto de que en Japón se hacen las albóndigas de pulpo? ¿Es cierto? ¿Qué hay de cierto de que en Japón se hacen las albóndigas de pulpo? Ajá, más o menos Sí, porque es lo que he escuchado Sí, aquí estamos con gente de Indonesia, si podemos ver Aquí estoy un rato y pues Sí, aquí hay mucha variedad cultural de varios países que vinieron y se dieron cita Así que aquí están ¿No quieren mandar un saludo a mi gente? Claro que sí, saludos Saludos A todos Ok, muchas gracias El festival va a durar mucho tiempo Sin embargo, por trabajo y por otras cuestiones no vamos a poder estar El sábado se hace el expo de barbacoa Quisiera yo participar ahí y probar Ser juez de todo eso Pero, pues estoy a dieta Así que Pues esto es lo poco que te pude ofrecer Y Muchas gracias Recuerda que estás en el canal de Daniel Velázquez Díselo, suscríbete Fue un video mega rapidísimo Y gracias Chau 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 Gracias por ver el video.